¿Qué tal os está pareciendo la experiencia? Pues es una experiencia muy interesante, no nos esperábamos tanto. La verdad es que es muy curioso el trabajo de estas señoras de aquí en la ría, sacándonos el brecho y la almeja, y la verdad es que nos ha dado muy impresionados. ¿Pero conocíais la iniciativa o no? No, no, no la conocíamos. Fue una visita que hicimos a llegar a Carril, nos informaron el turismo de esa actividad y bueno, nos parecieron interesantes hacerla. Bueno, ¿qué tal la experiencia de madiscar? ¿Difícil o...? Bueno, muy difícil, muy difícil. Esto necesita muchas horas de práctica, ¿eh? Para sacar.